Muy buenas y colparios, seguimos con Xenoji a las 899 como bien sabéis y estoy con el HFMR ¿Cupa 700 megas el vídeo anterior? Si quiere hablar de HFMR hablaremos Oli, salí al día de desmutearme Ah, está bien Bueno, estábamos aquí en la tienda, al final no he vendido nada, vámonos No hay mucho más que decir ¿Estás equipado? No, me he equipado, no Me voy a equivocar, me voy a equipar A ver Es lo único que me mejora, así que Me suponía que es 12 Vale, no sé que carmesí y chaleco plumas Chaleco no, sombrero plumas Y chaleco carmesí o algo así, ¿no? Si Pues ya está equipado A ver, ahora hacia la izquierda nos quedaba, ¿no? A ver, parece que ha habido una gran refriega No, esto ya está todo Esto ya lo he leído todo Aquí puedes conseguir lo que te plazca Mira, yo debería... No, esto también lo leímos Entonces, ¿nos saltamos esta tienda cuando pase por aquí al lado? Creo que sí Sí, me la salté, no la... Es decir, subí por aquí, creía que era otra zona, pero era la misma, solo que no había visto la tienda Vale Bueno, H, ahora hacia dónde Me ha dicho que vaya... Ah, vale, aquí, quizás, ¿no? No, que no H, estás ahí H Ah, pero se ha muteado He muteado solo ¿Es aquí? Sí Vale, izquierda, derecha o centro Derecha, por ejemplo Joder, te exploro la lantera Vale, vale Eh, hola Quiero una muñeca de Kaz 1200 Quiero plantas, pero que sean de verdad No puedes comprar plantas de verdad, a menos que seas un ciudadano de primera clase Joder, me ponen los celos Este llegar de aleación imperial que me ha comprado papi... Que me ha comprado papi es la caña Vuela de verdad Purga los corderos Joder, la niña Con dos huevos Tiene dos huevos Ah, por aquí ¿Hologramas? Eh, hostia puta Ten por culo Tu recabras el vlog En serio Ande with the Mississippi De verdad Y la baila y la goza y la cantaaa Y la SNG Ay, la SNG está cantando, tío, de verdad No lo puedo creer SNG Estoy bailando, no me molestes ¿Qué hace que Big Joe? ¿Quién sabe? Es raro que Big Joe esté en sitios raros, al fin y al cabo Porque tengo por culo Porque tengo por culo Big Joe Ay, oh Es que Big Joe No se ve yo que la es Solaris Ahora, un papel super importante Es un traidor ahí No está espi... Es un espía No está espiándole Es el padre de Chuchu Madre dios ¡Dios! Ve y guardo tus datos en esa zoharita Te será fácil descansar y enviar tus datos con la herramienta al departamento centro de control Tengo entendido que están por ahí en el suelo para recuperar datos Pues vale A ver por aquí Aquí es ya, ¿no? Incluso una ciencia tan avanzada como la de Solaris no puede detener el envenjecimiento Pero dicen que los más poderosos lo han superado Ellos ya tienen descendientes lustrosos ¿Qué más quieren? ¿No estás conmigo? Viene a ver al emperador y me lastime la espalda Ellos lo pueden curar todo menos una espalda chunga Anda que no hemos tenido que sufrir para sacar un par de entradas ¡Hey muchachos! ¿Necesitáis entradas para el discurso? Los muchachos como vosotros deberíais ir a verlo Pues sí, gracias No lo hagas Olvidáis del dinero y ya está Que si no os lo perderéis Yo lo veré en Home Vision Pues gracias señora Pues ya está Ya ve tiempo para los tickets No hay nada que conseguir ¿Para dónde? A dar los tickets Ah vale, sí, que no se te ha entendido Pues nada Vámonos Bueno, por aquí no Es una puerta giratoria Gira, gira, gira Pero nunca Encima es que gira para un lado, si te has fijado Eh... ¿Para dónde? ¿Qué es eso? ¿Ese es el emperador? ¿Ya empezó el discurso? Eh... ¿Tenéis una entrada? Muy bien Podéis pasar Pero daros pienso o no llegaréis a tiempo Sí, porque estaba ya el emperador Eso era el emperador, creo, ¿no? Como un... Ahora sale Chitán al lado O sale Chitán dando el discurso Imagina Sí Yo soy el verdadero emperador Ja, ja, ja Pero Chitán estaba cumpliendo las órdenes del emperador ¿Por qué ha destruido los portales? Cojones Seguro que todo se aclara Píxeles Sí Ahí está el emperador Mis queridos hijos Podéis estar tranquilos Decidimos tiempo atrás que el ministerio Gacel y yo La destrucción del portal Nosotros Gacel Tocados por la mano divina de Dios Regresaremos al paraíso Dios aguarda durmiente Nuestro momento para alcanzar la inmortalidad Ha llegado Hemos abierto la puerta a Mahanon Lugar de descanso de Dios Fuente de sabiduría y poder Sin dudas los habitantes de la superficie aguardan El momento de hacerse con su poder Pero no temáis No habrá lugar para la preocupación Pues poderosa es Solaris Joder, ¿no? Viva el Ego Es una oda al Ego Mostremos a los Corderos Nuestro auténtico poder Se cree en Dios Punto, ¿no? No, no, no se cree en Dios, Eli Están buscando al Dios Ya han de entrar en lugar de Dios por lo que han dicho ¡Ay! ¡Eli! ¡Eli! Perdona, ¿has dicho algo? Que si he dicho algo te encuentras bien, estás ida Tu cabeza no está aquí Perdona, me he quedado embelesada y encima todo este ruido Un momento Un momento ¿Eh? ¿Está gracias tú o yo? No, guardo O abrid vuestro corazón, hijos del emperador ¡Karegen! ¿Eh? Aquel es Karegen, es el auténtico líder de Solaris No aparece muy a menudo en público, es esto de lo que sé Él es el líder de Solaris A ver, está El líder de Solaris, el emperador, los subnormales, esos de las bolas Y... Hevura Cuyo comandante es Ramsus ¿Por qué tiene tantos líderes? Bueno, y luego la iglesia Bueno, pero la iglesia es una puta mierda, hombre Es parte de todo el entramado, al fin y al cabo Que... me siento... algo me resulta familiar, verás tú Cuando las cosas te resultan familiar, el juego empieza a ir mal, fey ¿Por alguna razón curiosa? What? What? Ha pasado mucho tiempo la Kank ¿La Kank? Karegen... ¿Ya estás de vuelta? Eh, yo vi ayer mismo por la noche Tú lo has visto a casa por pintura, ¿no? Me lo dijo Sofía Deja que te acompañe ¿Seguro? Pues claro, si he dejado a alguien al cargo de la unidad Joder, ¿no? Realmente no hay un día de tranquilidad por culpa de Solaris Pero bueno, yo digo yo, me te sentirás más seguro si fueras conmigo ¿Qué? 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 ¿Gracias? ¿Qué? ¿Están en lo que era el Shoebat antigua? O eso es Nissan Parece más Nissan Parece una ingresa grande Nissan Por eso estaba el cuadro Aquel en Nissan No me he enterado ¿Con quién estás estudiando? ¿Cuál has dicho que es tu mentor? Melchor ¿El rey? No, un mercader Creía que los gurús del tiempo Habían dejado de existir ¿Y cómo es que aún sigues estudiando? La mejor manera de calmar el corazón Es leyendo un libro Me lo dijo Sofía Es una buena oportunidad Y me ha despertado el gusanillo de estudiar Fíjate Me he leído tres libros al día Julio Me dice Tienen cinco páginas cada uno De poder cambiar Lo hará El arte de la guerra Es lo único que te habéis metido en la cabeza Eso quieres decir ¿Sabes? Soy el mejor estudiante El mejor de todos sus estudiantes Ya veo Eso está genial Parece que has encontrado algo Que dedicar A lo que dedicar Todo te empeña ¿Qué quieres decir? ¿Tú tienes algo? Tus cuadros son espléndidos Deberías estar agradecido Lo que me ha hecho Mira esto He conseguido completarlo Esto salvará la vida De las personas Aunque es verdad Con esto incluso Sofía ¿Qué eres ese tío? Faye Faye ¿Te pasa algo? Eh, no es nada Pero este tío Garajen Me siento como Si le conociera de antes ¿Entiendes lo que dicen? ¿Te lo traduzco? Si, por favor Eliminamos la voluntad Del emperador El control Que teníamos bajo control Sin embargo Entre nosotros Hay bestias necias Que profanan nuestra tierra Con sus zarpas Nuestra tierra santa Estas bestias Querían aprovechar El estrago Causado con la destrucción Del portal Para eliminar Del trono Al emperador Estos son los Asunto grave El trono del emperador Ha sido mancillado Esto no puede quedar así Saber que aquellos imbéciles Han sido capturados Y encadenados Como los perros Que son ¿Qué? ¡No! ¿Quiénes son? Esos a mí no me suenan ¿Bart? No grites ¿Y si descubren Que eres forastero? Lo siento No ha salido del alma Que los han capturado Maldición Vamos Tenemos que ayudarlos Espera Aún siguen hablando Dice Con la intención De revivir A nuestros progenitores Los antiguos Gacel Pasado mañana Estos habitantes De la superficie Serán puestos A disposición Del sistema Soylent ¿Revivir Gacel Sistema Soylent? ¿Qué es eso? Gacel La casta de Solaris Gacel Significa ciudadanos De primera Pero en este caso Probablemente Quisiera decir El ministerio Gacel Hace tiempo Sus miembros Sacrificaron Sus cuernos Al proteger A la gente De Solaris He oído Que el sistema Soylent Forma parte vital Del sistema De Solaris Pero no sé Mucho más Del tema Da igual Probablemente Sea una tapadera Para algún tipo De experimento Voy a coger El toro Por los cuernos Pero ya Me piro Estos no van A poder conmigo Por eso te digo Que esperes No sabemos Que nos va a ocurrir Si vamos allí Con todo el descaro Podríamos correr La misma suerte En Palacio Están alerta Necesitamos investigar Ni siquiera sabemos Donde los tienen prisioneros Aún nos quedan Dos días Estoy seguro Que hay algún modo Para ayudarlos Tenemos que encontrarlos ¿Dos días? ¿Quién te ha dicho eso? Y si cambian de opinión Y de mañana ¿Qué? Quiero decir Cabe la posibilidad ¿Verdad? Quizás Pero no hay nada Que podamos hacer ¿Correcto? Si tal no estaba Es probable que esté a salvo En algún lugar Viendo la retransmisión Tenemos que encontrarle Primero a él Él conoce mejor Que yo La distribución del centro Vamos a hacer las cosas Sin precipitarnos ¿Vale? ¿Y si es Jesse El que ha tradicionado A todos? Móxico No sé ¿Dónde está? Lo necesitamos ¿Cómo lo voy a saber? Tú estás para allá No tienes plan Ni nada parecido Tú tampoco Yo solo digo Que vayamos con cuidado Pero Ahí va ¿Qué pasa aquí? Mira Nos han descubierto Eso es solo por haber estado Todo el rato Alzando la voz Por aquí Alenta Alenta Hemos localizado A los dos sospechosos Envíen de inmediato A los cuerpos La seguridad Joder Deténganse Cesen todo tipo de acción Personas sospechosas Vistos en plaza Aarabot Iniciando investigación Eli Están aquí Como nos congan los de seguridad Lo tenemos claro Faye Por aquí Eli Alto Deténganse Tengo que saltar Han Escapado Afirmativo Atacar Joder Por aquí Sospechosos En fuego Iniciando persecución Joder Que ya Tienen los robots De Solaris Joder Todas la morra De ir avanzando Para adelante Y tendrás que ir Tratando prisa Muy bien ¿Estás bien Faye? Si Han pasado todo De repente Hay que continuar Esos robots Estrellos Andan muy lejos ¿Todo para adelante Entonces? ¿Ya está? Si Y tendrás que ir Cogiendo Es que harías Bueno ¿Qué pasa Eli? Vaya Con que estamos Por aquí Lo mismo Hasta lo conseguimos Pues venga Vamos a ir Por aquí Vale Es que rapidito Porque vienen robots Y eso Hay con saltos Y todo Lo que más me gusta Si me pillan ¿Qué pasa? ¿Combate? Pues combate Vale Vale ¿Son muy difíciles Los combates? No Son Dontería Vale Pues vamos a ver El Fukei Te explico Estos enemigos Tienen defensa Elemental Y defensa física Tienes que ir variando Según lo que se cambien Algo Tendrán Estos tienen defensa Mágica Si no me equivoco Pues no Lo mejor es ataque Sí Porque has hecho Defensa física Me refería Ahora tienen defensa Mágica Lo mejor es hacer un ataque De estos Que va De los de nivel 7 Ataque que tú no acabas de hacer Porque como los ataques de nivel 7 Pasan de ser físicos A ser mágicos Vale Un momento A ver Es que me aclare Ahora es un ataque mágico De los de nivel 7 Vale Este es de nivel 7 ¿No? Sí Si consume 7 Este es de nivel 7 Vale ¡Kakei! Toma ya Es súper épico Adiós Vale Me queda claro Me dan un huevo de experiencia Tío Joder Se acabe ¿Has cao aquí? Vale ¿Eh? Ah vale Que quiero por aquí ¿No? Cago en Me he equivocado Animo Zap Sí Este es de 7 También H Claro Pero Animo Zap Antes me has dicho que no No Es que antes has dicho Hay triángulos Todo triángulos FUKEI Está súper épico El FUKEI ¿Eh? Súper épico El cabrón Cargaterra Vamos a ver Este no lo he visto ¿Qué? No sé por la animación Está verdad Está bien chulo Tío Se le ha quitado 1300 La hostia puta Está rota Son débiles La tierra O algo No 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 específico Vale Vale Aunque todo el cofre ¿No? Sí, sí, lo he visto Estaba cruzando ya Vamos a ver el chiqui 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 ¿A dos? No, a uno solo Pero lo ha matado Así que me vale Esta no tiene el triángulo Triángulo X cuadrado No, triángulo X cuadrado Triángulo X, perdón Pero tiene esta que mola Sí La verdad es que sí Vale Aquasol de X otra vez Vale ¿No se puede escapar? No Creo que no Chiqui Chiqui Y a Nemozap Creo que el Nemozap Antes no lo ha matado con él Tiene que haber hecho el otro Tonto soy De verdad A ver Chiqui Venga Muere Están tela de chulos Los combos estos nuevos La verdad ¿Por dónde es? ¿Saltando bien? Subes Y si te fijas Hay una pasarela Una pasarela Vale Cargaterra Ah, todo por color Está empezando a jartar esto Bastante Una cargaterra Vale ¿Y por aquí? Tengo que ir Joder Pasarela Ya va lo pasarela Ya va lo cuerda floja Tengo que ir a verla No hagas esas cosas Tío ¿Qué? Ya te has caído Tío Si haces bros con vos No me acuerdo De floja de esas Te caes Ya, bueno Yo que sé En fin le gusta Tirar por ahí Dos láseres Otro cofre Que está Por el río De mierda Este Sobrado plumas Vale No que me haya gastado Los dinero En ellos Shikai Y cargaterra Con estos dos Más o menos Está bien la cosa Vale Por la derecha Si De acuerdo Por aquí ahora Sube Vale Ya hemos terminado ¿Ya está? ¿Está más gorra? Joder Pequeñita ¿Derecha o Izquierda? No Izquierda Solo se puede Vale ¿Por ahí por eso Puerta será o qué? Tiene toda la pinta ¿No? O sea ¿Dónde estamos? Aquí viven Los ciudadanos De primera clase La gente de Solais Llama a la gente De aquí Gacel Sígueme Espera Si vamos por ahí Vamos a tener problemas Con los guardias No te preocupes Esta es mi casa Tu casa ¿Esto pedazo de casa Es tuya? Mi casa A ver Una mansión Está bonita La verdad Sí Anda Entra Te has dicho antes Que era Gacel La señora ¿Por aquí no hay nada? ¿Por los jardines estos? No pensé que asumir Ay Dios Eh Eli Eli ¿Eres tú? Madre Madena Eli Estás bien Qué contenta estoy Madena Madena Todavía está en el palacio Todavía está en el palacio No tardará mucho en volver Vaya Eli ¿Quién te acompaña? ¿Qué? Ah Es de las fuerzas especiales Como yo Ha sido ascendido Hace poco a primera clase Gracias a él He podido volver ¿Verdad? Faye ¿Qué? No Quiero decir Entiendo Por eso va vestido Como un habitante De la superficie Pero ¿Por qué no lleva Un uniforme De las fuerzas especiales Eli? Lo siento Madre Hay un uniforme Que requiere toda mi atención Así que Faye Ven conmigo Joder Hace no sé cuánto tiempo La madre creía que estaba muerta Y me dice Estoy viva Me ha leído mucho Espero que tenéis que creer mucho Que estoy viva Esta es mi habitación Bueno pues ya sabemos Qué podemos hacer Ah Por fin un poco de tranquilidad Es enorme Seguro que Por fin un poco de tranquilidad Porque no me importa un huevo Lo que pasa a mis compañeros Que han sido capturados Hace poco Es enorme Seguro que Que el más grande Que el jefe del pueblo No será para tanto Estoy cansada Después de correr Así que Así que Me daré una ducha ¿Tienes un baño En la habitación? Es lo normal De normal nada ¿Cuándo vas a dejar De mirarme? Nunca ¿Por qué tengo que dejar De mirarte? Joder Mira para atrás Eli Eli ¿Esa era de verdad tu madre? No Sí Oh Es una mujer muy guapa Sí lo es ¿En serio te vas a dar la vuelta retrasado mental? Pero no tenéis los mismos rasgos ¿Te parecen más a tu padre? Todavía no te has dado cuenta ¿De qué? El color de mi piel El pelo Los ojos Son diferentes a la gente de Solaris ¿De verdad? Nunca presto demasiada atención a esas cosas Hace mucho tiempo Cuando era pequeña Tenía niñera Y era muy buena conmigo Pero era un habitante De la superficie Y los primera clase Rara vez se dejaban ver con ellos Pero ella vivía en nuestra casa Y cuidó siempre de mí Básicamente Esa era su madre ¿No? El padre Con la asistenta ¿No? Perdió a su hija En el área de los de tercera clase Mi padre se pidió de ella Y la acogió en su propia casa Pero esto nunca se lo contó a nadie ¿Por qué? Mi padre se preocupaba por las apariencias Y tenía una razón Probablemente ella era mi verdadera madre Ellie Será mejor dejarlo Seguro que todo esto ni te interesa Lo siento No pasa nada ¿Y el padre qué será, tío? ¿Un comandante o algo de eso? Muchos personajes ya Para que me perdan Ahora el padre de Ellie Como un malo Si, si, si Hay pocos Ahora te toca a ti No, gracias No tengo tiempo para eso Necesitas relajarte Seguro que no te lo ofrecen Muy a venudo Si, nuestros amigos en la cárcel Están relajando Mogollón Mogollón Eso se está Se ven de estar pasando pipa Sí, tío ¿Lo harás por mí? La verdad es que no ¿Y dónde ponen la ropa? Vale, vale Si insistes Deberías haberme hecho caso La primera vez ¿Te querías de echar conmigo otra vez? Yo eso Diría directamente ¿Sabes? ¡Guau! No pasa nada Disfruta Guau Que bien me siento Menuda diferencia Con la pocilga de Doc Y te está mirando Porque es un amateur Por una boller de mierda ¿Sabes? Él no puede mirar Pero ella sí ¡Eh! Para Deja de mirarme Tranquilo No estoy mirando Solo estoy ajustando La temperatura ¿Qué tal ahora? Eh Estoy bien Y ahora vete ya Incluso fue un poco poderoso Tú también lo eres Retrasada Ay Dios Retrasada No vamos a hacer nada De verdad Estamos aquí Lo pasos En la habitación No acabamos de duchar Nos podemos haber duchado Los dos juntos Ya eso también Es verdad Pero bueno Me siento como nuevo Ahora que voy a hacer Ahora que voy a hacer No podemos Relajarnos Sí Realmente no me apetece Pero no hay otra opción ¿Tienes alguna idea? El terminal de red de mi padre Está en su habitación Se pone hecho una furia Cuando lo toco Contiene información Que solo unas pocas personas A las que solo unas pocas personas Tienen acceso ¿Y nos servirá para dar con Bardi Y a los demás? Eso Espero Espero Por nada ¿Dónde está la salida? Coño Vale ¿Estás ahí? ¿Ah, eh? Sí, sí No te veo hablar Me caes mal Por poder hablar Oh, Eli ¿Qué estás haciendo En la habitación de tu padre? ¿No recuerdas lo que pasó La última vez? ¿Qué voy a hacer contigo? Vale Ahora tienes que ir Y se la pela ¿Sabes? Espera un segundo Te tienes que ir a una de las habitaciones No Ah, que no puedo enterar Vale De la blockio Tiene que haber una sirvienta Vale En esta, ¿no? Esta es la sirvienta Oh, sí Oh, señorita Eli Que está viva Creí de haberla de nuevo Pensaba que había fallecido El maestro se pondrá muy contento Oh, sí Este regalo es parte del maestro Sí, Kobara Por favor, cuídelo mucho Eh, vale Sí, Kobara Vale, más diez Está bien ¿Y ahora qué? Y ahora que te voy a hablar con la madre ¿Para que me deje entrar o qué? Ah, vale Eh, por aquí se ha ido La madre Que estáis en el comedor o algo de eso, ¿no? En efecto Joder, sin eso Hola Hola Soy Timmy Eli, estoy tan feliz Déjame verte Tu padre me dijo que volverías Y no perdí la esperanza Madre ¿Te vas a quedar un poco? No creo pedirte demasiado Tu padre se volverá loco de contento Sí, supongo Sí, supongo Cocinaré algo especial Faye ¿Te gustaría comer aquí? Eli nunca trae a sus amigos Y me gusta que haya más gente A sus amigos Bien, voy a comprar algunas cosas Para los cómodos Ok Pues ya sabe Para los cómodos Vete de esa banda Vale ¿Se ha ido? ¿Me voy? Eh, sí Ahora ya podéis ir a la habitación Ah, porque la madre Está controlando La ¡Nye! Si somos un ganderro Se lo pensáis Venga A ver Venga, terminal Que es este, supongo Aquí está el EMAG El EMAG Llega hasta Solaris De padre Si podemos romper la seguridad De la red de palacio Podremos acceder a los datos ¿Qué pasa con este sistema operativo? Está muy Es un poquito arcaico Quizás Ahí Ahora gente Regreando en los comentarios Y de La contraseña Tendrá que ¿Eh? Ojalá La contraseña Tendrá que ver algo conmigo E-L-E-H-A-I-M Acceso de denegado Contraseña Incorrecta ¡Qué mal! ¿Y si lo escribo al revés? Mi-A-J-A-E-L Bienvenido a Solarisled 19 meses Fácil no leídos ¿Y ya está? Sí, estamos dentro Vamos Antes estábamos aquí Vamos Se conecta desde aquí Faye Deberíamos poder llegar A donde tienen A todos retenidos Desde los conductos de basura Que hay en el nivel 3 O sea En el agujerito Que vimos ¿No? Eso quiere decir Que tenemos que volver al principio Pero ahora sabemos Dónde están Venga, vamos Eli, ¿a dónde vas? ¡Hostias! ¡Padre! Este hablo tú Iba a leer el nombre ¿Qué estás haciendo, Eli? Ya te dije En una ocasión Que no entrases aquí Menos Aún que tocaras el EMAC En la escuadrilla de policía Soy yo, Erich Ha entrado un ladrón En mi vivienda Por favor Vengan de inmediato Pues se imbaga la gran cantidad Padre Faye no es un ladrón Entonces ¿Qué es? Mi novio Ahí va Un y desconocido Está en mi habitación Y no es un ladrón No puede venir conmigo Hay una explicación No despares Faye solo quiere salvar A sus amigos Además También son mis amigos Son mis amigos No Aunque sea tu amigo No puedo hacer la vista gorda A un habitante de la superficie Que quiere entrar en el palacio Vale Vale Entonces yo también Soy una traidora Disparame a mi también Como quieras Llamame a mi ¿Qué? Venga ya no Tú te quedarás aquí Aparta Quítate de medio De primera clase ¿Sabes cómo? Los traidores son castigados Incluso si son de primera clase No Voy a leer Estarás a salvo Si termino con los intrusos Que saben algo de nosotros Solo me preocupa tu seguridad Claro Y ahora Suena una música melancólica Estás mintiendo Tú solo odias estar En cualquier posición Que te ponga en peligro No era por eso Por lo que No quisiste Que me uniese a Yugen Lo único que le querías Es que no vieran A tu propia hija Porque soy invitado Habitante de la superficie Y ella no lo sabía No me puedo creer aún ¿Cómo te atreves a decir Algo así Delante de tu madre? Porque... ¡Dejarlo ya! No quiero ver a un padre Y a su hija A pelearse por mi culpa No os voy a causar Más problemas Así que me iré Soy un intruso Si me voy Todo se regalará ¿Fei? Eri No debes decir Esas cosas Delante de tu madre Desconozco la verdad Pero ella es tu madre No es una extraña ¿Eso es cierto? Déjame pasar Solo quiero salvar a mis amigos Como me dispares Y no me mates Tendrás serios problemas ¿Padre? Ha roto algo El intruso escapado Márchate de una vez Los guardias no tardarán En llegar Puede que seas un intruso Pero un intruso Que protegió a mi hija Si te disparo La perderé para siempre ¡Padre! Déjame ir con Faye No No puedo dejar Que te vayas Pero No pasa nada Estos ya son líos De los habitantes De la superficie No quiero volver A causarte más problemas Ya me las apañaré yo solo ¡Faye! Pero Ellie Esta vez Deja el ejército Gracias por todo ¡Faye! ¿En serio tío? No me la puedo creer Y vuelves a donde estabas Por arte de vivir bloque Obviamente Es como me gusta a mi Volver a los sitios A ver No lo nueva ¿Eh? No lo une Vale usa Ahora no entendemos a la gente Porque No está ahí con nosotros Efectivamente Eso está chulo tío La verdad Para el traductor es perfecto Con lo que le gusta Poner palabras raras Sin sentido Pero ¿Pero por dónde es esta Ahora tío? ¿Pero por dónde era? Era por aquí Al inicio Por las escaleras ¿Por las escaleras es seguro? Y ahora te vas Así Ahora Vete por ahí No Por aquí Está la tienda No Por el A la otra vuelta Por aquí Vale Vale Pues no vamos a continuar Mucho más En el corpóreos Eh tú ¿No eres uno de los que estaba Con el discurso? Estás bajo resto Por esa puerta ¿En serio? ¿Así de fácil? Joder ¿Qué vas a hacerme? Como sospechada No te has dado cuenta ¡Hostia puta! Doc Shitan ¿Por qué estás aquí? Eh vi la imagen de Bart En la pantalla En el discurso ¿Lo viste también Doc? Sí Pero no os vi a vosotros Poco después Escuché algo Sobre un intruso En una planta De las tierras De Arevato Me imaginé Que podías ser tú Y esperé Después de eso No se Supo Si cogieron al intruso ¿Cómo supiste Que iba a venir aquí? La mejor forma De colar En el palacio Es a través Del conductor De la basura Para llegar A la tercera planta Hay que pasar Por una torre De vigilancia Yo he estado pensando ¿Esta vez podría ser Un poco más cauteloso De lo que eres normalmente? Obviamente no Porque nos están buscando Y hemos pasado Por una torre De vigilancia Cuando uno se infiltra En un territorio Enemigo Lo más básico Es ser Joder Sigiloso Y con lo ruido Que hace siempre Puedes despertar Incluso muerto Bueno Esto vez Intentaré ser Más cuidadoso Cambiando de tema ¿No estaba Eli contigo? ¿Dónde se ha metido? Eli Ha vuelto a casa Nunca debió relacionarse Con gente como yo Y además Tiene unos padres Estupendos Está bien Si será mejor así Vamos al conductor Si ¿Y cómo pasamos el control? Ah vale Quédate cerca de Eli Tú también tienes poderes ¿No? De esa forma No detestaron tu presencia Tú también tienes Los poderes de ¿Eh? Doc Espera ¿Cómo has podido pasar? Solo pueden pasar Los de Gazelle ¿No? Siempre da lo que dijo Eli ¿Solo los primera clase Y el personal del ejército ¿Pueden pasar? Eh bueno Supongo Es probable Que no hayan borrado Mi D Desde que me fui del ejército Y Todavía estoy En la base de datos Claro Y para eso te lo ha jugado Con una máquina Que puede matarte Bueno no sé También se lo ha jugado Eli afrontado Solo eso Me acabo de ser Un poco descuidado Apenas es descarado Esto Apenas Vale Corpados Lo vamos a dejar Aquí 40 minutos Equipada de asitantes Te lo recuerdo ahora Vale Venga Vamos a equiparlo ahora Anda Ya que estamos Anda No sé Se te va a olvidar Chaleco carmesí Y El último Que puede ser Ah Un cuerda ataque Por ejemplo Si tienes Quiero ver Que hacía el guardacuerpo Lo que hago Cectos Esta cinta Ya mato Mierda esta Y bueno Ahora que sí Que sí Nos vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Por haber hecho Bastantes consultas De historia Y todo eso Y poco más Gracias por estar ahí Y hasta la próxima Adiós